Yo soy de Tenerife, pero yo vengo de Melilla, yo he estudiado en Melilla. Somos niños y nosotros a veces hacemos otras cosas de lo que nos dicen. Por ejemplo, si nos dicen escuchar, atender, igual a veces nosotros nos ponemos a hablar con otro compañero que tenemos al lado, porque estamos aprendiendo. Aprendiendo a ser mejores personas. Sí, sí me gusta el teatro. Para poder expresarte. Yo soy David. Hola, me llamo David. Me gustan mucho los clases de musé, porque me gustan los juegos, que jugamos, nos divertimos. Pues musé hacemos cosas de teatro, confiamos en los amigos, sabemos cosas de nuestros amigos que no sabíamos, cosas muy divertidas. También trabajamos en equipo. Y por eso me gustan las clases de musé. Lo del musé es como teatro, pero de otra manera. Siempre cuando venimos del musé estamos nerviosos, que si las notas del examen van mal, que si los deberes, que si gritamos, que si nos regañan y muchas cosas. Y a mí me gusta el musé por eso, porque lo primero que hacemos es relajarnos, estar tranquilos. Para mí el musé es como un teatro, pero valorando el comportamiento de los demás, tranquilizándonos, divirtiéndonos con juegos. Y a mí no me gusta tranquilizarme. Para mí es ser bondadoso con los demás, ser empático. Empático es ser ponerte en el lugar de los demás, cómo se puede sentir a otra persona. Sí, yo creo que a veces sin dándonos cuenta, pues es que sin que haya hecho daño a una persona y tú no lo sepas. Yo creo que debería haber más respeto. Yo también me incluyo, porque algunas veces nos enfadamos con los demás. Que deberíamos ser más honestos de lo que somos. En una clase musé yo aprendo valores de la vida. Pues la honestidad, la bondad, la generosidad, la amistad. Porque te enseña a trabajar en equipo, a respetar a tus compañeros, te enseña también a no respetar, a no pelearse. Y también nos enseña a relacionarnos más con los compañeros que nunca solemos estar. A mí me gusta mucho el teatro porque trabajas en equipo y está súper divertido. A mí me gustaría hacer el papel del mío, en una de Harry Potter. Y a pesar de que nos peleemos, que lo quiero mucho a todos. Me llamo Sara y tengo 11 años. Me encanta el museo porque es muy creativo y nos enseña a respetar a nuestros compañeros. También me gusta porque nuestro profesor nos enseña cosas nuevas que también podemos aprender, que no podemos aprender fuera de casa y todo eso. Y gracias a nuestro profesor y a nuestra profesora, nuestros amigos y nuestras amigas nos respetan algunas veces, bueno, no casi siempre. Bueno, algunos niños pegan a otros y yo no quiero que pase eso. Y lo que quiero yo es hermanarlos, que sean amigos otra vez. Por ejemplo, si viene otro niño de otro país y que todo el mundo dice que no sabe qué es lo que hay que hacer. No lo sabes. Y aquí, acá. ¡Gracias!